Música Tras el éxito que ha tenido el cantautor dominicano Vicente García con su álbum Alamar, ahora se prepara para emprender su nueva gira en Estados Unidos. Si bien García emprende gira por tierra norteamericana, los sonidos de su país natal han sido el motor que lo ha inspirado para crear su disco, García confiesa en una entrevista con People en Español. 5. Tengo un interés marcado por la música caribeña, la música de mi país de origen, República Dominicana, y este disco Alamar fue un disco que partió de la cultura afro-dominicana, afro-caribeña, a partir de una serie de viajes que hice a mi país, a los campos, a la fiesta de tambor. 6. Fui como captando y sintetizando información y con eso empecé a hacer este disco en el 2016. Vicente y su música se han hecho merecedores desde tres premios Grammy, entre ellos, uno en la categoría de Artista Revelación del Año y Mejor Álbum de Cantautor, por el mismo álbum que produjo junto a Eduardo Cabra, mejor conocido como visitante del grupo Calle 13. 6. Suscríbete a nuestro boletín, empezó como una búsqueda de la dominicanidad, del Caribe, hay un poco de son cubano, un poco de reggae, un poco de bachata dominicana, un poco de cumbia con la participación de 7. Los gaiteros de San Jacinto, un viaje por todo el Caribe, apunta el caribeño, de 34 años quien se lanzó como solista en el 2010 luego de ser parte del grupo de rock Calor Urbano. 7. Entre otras cosas, Vicente confesó a nuestra conductora, Carolina Trejos, que lo hizo tomar la decisión de cortarse el cabello luego de dejar crecer sus rastas por 15 años. 8. Esto y mucho más cada lunes, miércoles y viernes en People VIP a las 11 a.m. 9. A través de nuestro Facebook Live